bien amigos que tal muy buenas noches madrugadas ya nuevamente fuertes vientos en nuestra ciudad que preceden a esta tormenta ya ha empezado en este momento a llover hay que estar al pendiente ante la posible posible caída de árboles y desde luego esta gran célula de tormenta que llega nuevamente a nuestra ciudad y pues bueno que nos ha está dando muy fuerte se ha escuchado láminas se ha escuchado mucho rastre de cosas en la calle en esta madrugada y bueno los vientos y la lluvia que así se ve literalmente del lado mira el chorro la bajante como pues no puede mantener la verticalidad está lloviendo literalmente del lado con estos fuertes relámpagos con esta fuerte ráfagas de viento que estás percibiendo que estás sintiendo el día de hoy en esta madrugada y bueno hoy es así como nuevamente nos nos pega nos ataca a nuestra ciudad este tipo de de fenómenos meteorológicos mira como híjole pues qué te puedo decir muchísimo viento muchísimo ya no quiero arriesgarme ahorita en este momento a salir nuevamente todavía seguimos afectados de que pues no ha dejado de llover en nuestra ciudad ahorita vimos que voló algo de un vecino pero bueno así está ya no sabemos la verdad este este tipo de lluvias que es lo que está pasando si nos si el cambio climático nos va a afectar de esta manera esta región tiene chapala dando pues este tipo de tormentas con vientos huracanados eh nos atrevemos a decir mira realmente son 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 está lloviendo de lado tú alcanzas a ver y eso que estoy pegado a la pared mira como como el chorro no no puede mantener la verticalidad y nuevamente nuestra ciudad lloviendo nuevamente en lo que viene siendo de jiquilpan así que alerta hay que estar al pendiente ojalá que solamente haya pasado el el viento previo a la tormenta y que esta tormenta pues solamente nos deje daños de lluvia así que hay que estar al pendiente amigos nuevamente nos vuelve a levantar no es que estemos esperando la lluvia nuevamente la fuerza del viento nos vuelve a simbrar lo que son ventanas vidrios eh todos y y pues de alguna manera este así así se así se percibe esta esta tarde mira nada más esta madrugada ya en por momentos eh se iba el alumbrado público ah ya como lo acabas de ver se acaba de ir el alumbrado público ah en la parte poniente de la ciudad es muy fuerte el viento no alcanzamos a a mostrártelo todo la puerta la estamos deteniendo prácticamente de la cantidad y la fuerza del del viento para tratar de no mojarnos y así está esta madrugada hoy nuevamente lloviendo en nuestra ciudad así que hay que estar al pendiente dejan los comentarios si alguna de tus colonias si algún barrio se ha visto afectado y sobre todo pues hay que estar al pendiente de la caída de árboles y pues bueno mira nada más esta es una bajante el chorro debería de estar fluyendo de manera vertical no no es así mira está fluyendo por todos lados menos menos la verticalidad así que pues te puedes dar la intensidad de los vientos que está pasando hoy en este tormento así que amigos hay que estar alertas muy buenas madrugadas noches días a la hora que vayas a tener la oportunidad de verlos y así es como está lloviendo rayos centellas lluvia de todo en este en este momento así que hay que estar al pendiente recuerda si estás fuera si ya te agarró la tormenta afuera pues permanece en calma y ya una vez que pase regresas a casa salud a todos buenas madrugadas que nos vuelve a despertar estas tormentas atípicas estaremos al pendiente y permanezcan alerta nos mandan mensajes de cojumatlán de zaguayo hay que estar al pendiente en toda la región donde de guaracha nuevamente pues bueno estaremos al pendiente amigos y sobre todo pues déjame en los comentarios para mañana en el recuento los daños mientras tanto si estás en una parte baja recuerda tus papeles en lo más alto que puedas tener de tu casa y bueno sigue lloviendo pero si con todo estoy tratando de tener la ventana ya nos pasamos al interior se ha empañado la ventana ya se ha frizado y y se ha este lo alcanza a ver que se está mojando esta esta parte de la ventana por eso se ve así pero bueno de alguna manera esto es lo que está pasando dejan los comentarios y permanezca permanezcan alerta tengan a a su disposición a su alcance a los teléfonos de emergencia de cada de cada municipio para cualquier eventualidad que tengas pudieras estarte conectando comunicando con familiares con amigos con cualquier ser querido infórmales cómo te está pasando en en tu casa dónde vas a estar dónde te vas a resguardecer salud a todos amigos a unos estamos al pendiente y Gracias.